¿La han invitado a alguna portada de revista para caballeros? Próximamente voy a estar en una portada. Próximamente. ¿Aceptó entonces ya la oferta? Claro, claro, ¿por qué no? Me llegaron al precio. Le llegaron al precio. Es una revista internacional. Sí, internacional. Internacional. Las fotografías, digo, se ocupan camarógrafo. No lo digo por ustedes. ¿Se van a tomar en México o en dónde? En México. En México. ¿Le han ofrecido para alguna telenovela? No, por el momento no. ¿Película? No, todavía no. ¿Cuál es su video más exitoso, Karen? No sé, muchos. ¿Cuántos? Pues en TikTok. O sea, llegan a millones, 20, 30 millones mis videos. ¿El video de más millones lo recuerda? Es decir, cantidad. 35 millones. 35 millones. Salgo bailando como mensa, pero pues llegó a 35 millones. Esa es la humildad. No me acuerdo de la canción. Esa es la humildad de Kareli. Ella, a pesar de su éxito, está aterrizada. Dijo, lo dijo ella, salgo bailando como mensa. Pero ya entra a clases de baile, todo tiene solución en la vida. Yo estoy de acuerdo, Kareli. Le voy a echar ganas. Ya si sé bailar y ya si me tiran, es por envidia. Es por envidia. Porque me tiran porque no sé bailar. Bueno, ahora cuando aprenda a bailar, vamos a ver qué me dicen. Que porque estoy gorda. ¿Ustedes me ven gorda, chicas? ¿De dónde? No, mamazota. Kareli. A ver, ¿qué pasó? Kareli. No tiene un gramo de grata. Miren, hay envidia. En todos lados. En Twitter, aquí estoy leyendo mensajes. Por ejemplo, un señor, supongo, o joven, que se llama Marcos. ¿Qué puso? Dice, la veo y se me hace gorda. Pues a cuántos, no. ¿Cuántos no se les hace gorda? Por eso... Digo, salió, salió. Es la envidia. Ya quisieran tener el físico de Kareli. Con unas operaciones todo tiene solución. No puedo ir a Colombia a operar. Me llamaron de Colombia. Pero, ¿necesita operar? No, no, no necesito. Yo digo que no, pero unos retoquitos. O el gym. Pues yo creo que usted es la que mejor se conoce. Ay, te amo, pana. Kareli, a pesar de todo el éxito que ha alcanzado en los últimos meses, ¿aumentó su página de seguidores en OnlyFans? Sí, bueno. Sí, mucho. ¿No se abruma, Kareli? No, ya me acostumbré. Ya no sé ni en qué gastar el dinero. Qué soberbia. Kareli, ¿puede conciliar el sueño? Poquito. Duerme lo suficiente, Kareli. Sí, claro. ¿Normalmente a qué hora se va a la cama? Pues a la hora. ¿A dormir? Una, dos de la mañana. ¿Y hasta qué hora se queda dormida? Hasta las diez, once, depende. A veces duerme hasta las tres, cuatro de la tarde. ¿Hasta las tres o cuatro de la tarde? Depende, si tengo algo que hacer. ¿Kareli toma? No. ¿Ha ingerido alguna bebida prohibida? Sí, o sea, sí he tomado, pero así como que manda el alcohol, no. ¿Ha consumido alguna sustancia estupefaciente? Sí. ¿Hijo? Sí. En fiestas. En fiestas. ¿Quién le acompaña en las fiestas, Kareli? Mi equipo de trabajo. Su equipo de trabajo. ¿Qué puede? ¿Cuántas personas integran su equipo de trabajo? Cinco. Cinco personas. Cinco. Cinco. ¿Le acompaña alguien de su familia? No. Ah, bueno, sí, mi hermano. ¿Qué edad tiene su hermano? Veintiocho. ¿Es mayor que usted? Sí, ya. ¿Es su representante? Sí. ¿Es quien le programa los eventos? Sí. ¿Cuántas llamadas recibe diarias? Muchas, muchas, muchas llamadas. ¿Usted podría trabajar todos los días del año? Sí, todos los días, pero ahorita no, no estoy trabajando. ¿Por qué ha preferido descansar? Porque quiero tomarme un tiempo para mí, o sea, meterme en el gimnasio, pues mis hermanos, pasarla con mi familia. Creo que me pasé mucho tiempo trabajando y descuidé un poquito eso. Creo que dije unos mesesitos, pero en octubre o noviembre entro otra vez a trabajar. ¿Qué sigue para Carelli después del éxito? Muchas cosas, la verdad prefiero evitarme decirlo. ¿Sigue soñando? Sí, hay muchos, muchos proyectos en camino. Carelli, sus padres, ¿qué le dicen? Pues, no sé. Cuídate, hijita. Sí, obviamente, sí, que me cuide, que les mande mensaje, que se preocupan por mí, pero, pues ellos, o sea, yo vivo independiente.